Música Bien, bien, nos encontramos en el distrito de El Magrito de Suyampas con el alcalde Nicolás García Bobadía. ¿Cómo está señor alcalde? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Le agradezco por la entrevista y un saludo especial para todo su gente y la audiencia. Señor alcalde, tenemos conocimiento de que usted en las últimas semanas, ya que se ha festejado el Día de la Madre, vemos que se ha realizado con madres que verdaderamente han venido de diferentes cacerías. Así es, efectivamente. El día viernes 9 nosotros hemos celebrado, ya como es costumbre, en estos cinco años que tengo de alcalde, hemos celebrado el Día de la Madre, creo que con mucho derecho, sobre todo las madres, porque tienen todo el derecho de que la municipalidad y cualquier entidad del Estado, incluso las privadas tienen la obligación moral de servir, pues de hacerles un agasajo a las madres. Nosotros hemos conseguido un total de 1.500 canastas, en las que el municipio no ha invertido ni un solo céntimo, quiero dejar en claro eso, las canastas son donaciones, son aportaciones de amigos, vecinos, de quien hable, mucha gente, lo cual hemos hecho realidad esto. Y lo más importante, que han estado gente de todos los sectores de Yautam, desde Nuevo Caqui, desde Chaclahuayín, desde el 31 de mayo, desde San Antonio de Matua... ¿Todos ellos a dónde han sido concentrados? Todos, o sea, nos hemos concentrado temprano a las 10 de la mañana en la Plaza de Armas, hemos izado los himnos patrios, seguido de eso, bueno, hemos detonado nuestro himno nacional, y hemos invitado a todas las madres al Complejo Deportivo Municipal de Yautam, que está aquí en Yautam, lógicamente. Entonces, todas las madres se han constituido allá, hemos repartido un total de 1.480 canastas ese día. 1.480 canastas. Sí, hemos batido un récord, porque el año pasado no llegamos a los 1.250, este año ha sido más. Yo creo que eso representa el hecho, pues, de que nuestra gestión está trabajando, creo que bien, en cada uno de los sectores, firmando carreteras, haciendo puentes, haciendo carreteras nuevas, haciendo pavimentados, apoyo en los canales, electrificación, y todo tipo de obras en todos los sectores de Yautam. Señor alcalde, también usted debe, seguro, de estar conociendo, que se ha dicho que el alcalde del distrito de Yautam no apoya al sector salud. ¿Es cierto esto, señor alcalde? Es totalmente falso. Nosotros estamos apostando por salud ya desde el inicio. Muchos confunden el hecho de apoyar a la salud con estar, digamos, de la mano con el CLAS. Es muy diferente. Claro, la salud es mucho más grande, mucho más género. El CLAS es una entidad casi, casi de tono privado, el cual ahorita vive una ilegalidad tremenda, pues, por irresponsabilidad de un médico y otro más, que algunas personas en Casma creo que lo defienden, donde acá, pues, ha cometido muchos abusos, ¿no?, con sus pacientes, con muchas personas más. Entonces, nosotros apostamos por la salud de distintas maneras, ¿no? Ahora estamos por conseguir la implementación de botiquines que hemos construido. Hemos construido un botiquín en Tomeque, hemos construido un botiquín en Nuevo Caqui, hemos construido o refaccionado la posta médica de Calpo, y estamos apoyando en el botiquín de Huascarán, que son lugares alejados. Muy alejados, claro está. Sí, donde hace poco, pues, ha fallecido un niño, creo que en el momento del parto, ¿no? Entonces, ese es apoyar a la salud, porque son lugares lejanos donde hay que dotarles primero de un ambiente y luego de la implementación necesaria, ¿no? Señor Calde, lo que resalta también, y esto hay que decirlo públicamente, en el sector educativo, usted ha firmado ya un convenio para una contratación, no sé si es de dos o tres docentes para Nuevo Caqui, especialmente, justamente con la UGEL CASMA. Así es, este, el colegio secundario este año no iba prácticamente a funcionar. ¿Y por qué no iba a funcionar? Pues no hay responsabilidad, pues, de la UGEL, ¿no? La UGEL, cuando algo comienza a funcionar, tiene que ver, pues, cómo pagarle. Yo no puedo contratar a un personal en la municipalidad si no tengo con qué pagarle. Entonces, en Nuevo Caqui ya tenemos primer año y segundo año secundario, en Nuevo Caqui, caminando de acá hasta Nuevo Caqui, estamos hablando de un promedio de doce horas, está bastante lejos, entonces, a eso conversamos con el exdirector de la UGEL para, pues, el municipio, contrate tres profesores de educación secundaria. Para nosotros es bastante, porque nuestro presupuesto no es tan alto, estamos hablando de más de 20 mil soles por año, pero aún así lo hacemos con el esfuerzo, pero también con el compromiso de la UGEL de que a partir del próximo año ellos van a correr con la totalidad. ¿Es la primera vez que se hace este tipo de convenios acá en el Instituto de Botana? No, nosotros hemos trabajado con la UGEL todos los años, todos los años tenemos convenios, ya sea por PRONOES, ya sea por inicial, ya sea por primaria, por capacitación de docentes, siempre nosotros estamos trabajando de la mano con la UGEL de CASMA haciendo convenios, por ejemplo, ahora con primaria estamos firmando un convenio para dotarles de un profesor de educación física. El 89-015 tiene casi 500 alumnos y no tiene ni un profesor de educación física. De verdad, sinceramente a mí me apena mucho lo que pase en la UGEL, porque cada rato cambian de directores, espero que el nuevo director, pues, esté por lo menos un año o dos años para que pueda, pues, sentarse bien y trabajar bien, al margen quizás de quien sea. A mí me tiene sin cuidado eso, yo estoy para trabajar con quien sea y tenemos para trabajar con todas las instituciones educativas. Hablando del tema educativo, también ayer tenemos conocimiento de que usted también ha hecho algunos importantes donativos a la institución educativa inicial en la cual usted también ha participado para que se le implemente en las cuestiones de brigadieres y policías escolares. Así es. Ayer, precisamente, hemos estado en la institución educativa inicial 1557, hemos llevado una cocina grande, así también como el balón de gas, pero el balón de gas no lo hemos entregado todavía por tema de seguridad, porque ellos van a implementarse en el ambiente. De igual manera, unas ollas, les hemos llevado una impresora nueva, una computadora, también les hemos donado a la institución educativa 89-015. Y estamos constantemente apoyando, no solamente, perdón, a la institución inicial 1557, sino también a la 89-015, que le hemos llevado prácticamente lo mismo. Estamos trabajando con el colegio de Alfonso Garte Calpo, con la institución educativa María Reyes Newman de Jaigua, y también con la institución educativa José María Reyes de Cachipampa. Con todas las entidades educativas, nosotros trabajamos de la mano. Señor alcalde, hay un tema que queremos ahondar en esto. ¿Cómo marcha la seguridad ciudadana acá en su distrito? Mire, usted puede recorrer las calles de Yaután. En Yaután, quizás, a diferencia de otros distritos, nosotros vivimos tranquilos. Porque yo he considerado que aquí en Yaután, o en cualquier parte del Perú, si queremos tener seguridad ciudadana, tenemos que erradicar la corrupción. Eso es lo primero. Dejarse un poquito, hacer obra por contrato y hacerlo por administración directa, que reduce bastante los costos. Y lo otro es erradicar la ilegalidad. Si vivimos en una ciudad o en un lugar donde hay corrupción y hay ilegalidad, créanme que la seguridad ciudadana va a ser lo más afectado, principalmente, seguido de otras actividades sociales. En ese sentido, aquí en Yaután, nosotros tenemos 10 serenos. La particularidad es que prácticamente todos son licenciados del Ejército, tienen formación castrínse. Coordinamos, tenemos convenios con la Policía Nacional. Nosotros apoyamos, por ejemplo, con el tema de la camioneta, haciéndole mantenimientos. Le hemos dotado a las instituciones educativas y a la comisaría de un puerto de Internet igual de un teléfono fijo que la municipalidad paga para que ellos puedan comunicarse con los padres de familia o dando la policía que cualquier poblador le pueda llamar. innumerables apoyos. Entonces, en materia de seguridad ciudadana tenemos convenios con la policía. Precisamente, la semana pasada vieron un efectivo de chimbote para hacer una capacitación a los serenos. Esa capacitación vamos a hacer durante todo el año. No solamente a los serenos, sino también a los de las juntas vecinales y a las rondas campesinas que tenemos dentro de nuestra jurisdicción del distrito de Ayuntal. Señor alcalde, por último, tenemos conocimiento también de que usted en esta semana va a inaugurar una carretera. ¿De qué se trata esto, señor alcalde? Mire, nosotros en realidad ya vamos a inaugurar la sexta carretera. Son trochas carrozables nuevas que hemos hecho completas. Este domingo le toca al sector de Centenario que está dentro de la comunidad de Capesina de Esperanza de Calco. Es una carretera de aproximadamente 1.800 a 1.900 metros de penetración, lo cual lo hemos hecho con bastante esfuerzo. Hemos pedido a la comunidad, hemos pedido a la población beneficiaria que aporte un día o dos días de trabajo. Incluso algunos han aportado más, lo cual felicito porque considero que esa es la única manera de poder hacer obras en todos los sectores. Y más aún, si tenemos beneficiarios directos que son los agricultores. Mire lo que ha pasado este año. Este año han ido los camiones y les han comprado en la cabecera de su terreno. En todas las carreteras que hemos hecho. Desde Nuevo Caqui, desde Tomeque, desde Mesa Patac, desde Huanchuy. Prácticamente han comprado sus productos directamente a un mejor precio y ya no han pagado la carga que se hacía hasta la carretera. De lo que se hacía más antes, ¿no? Así es. Entonces, eso la población está muy agradecida porque eso es un esfuerzo. Carretera, fíjense, la Municipalidad Distrital de Aután en toda su historia no ha hecho una sola carretera. Ninguna. Siempre lo ha hecho la población con su esfuerzo, con sus herramientas, con sus picos, con sus lampas. Ahora no. Ahora va la Municipalidad, lleva maquinarias, lleva comprensoras para voladuras y lo que sí nos apoya la población es con los desguinches que son trabajos un poco más livianos pero que es necesario que esté la población. Con eso sí nos han apoyado y el resultado final beneficia principalmente a ellos. La Municipalidad se siente creo bien porque está haciendo más obras. Bien, por último, ¿cuál es el mensaje que usted daría entonces al pueblo yautino? Especialmente porque en Casma también hay bastantes residentes que viven acá en esta zona. Sí, fíjense, los yautinos somos casmeños, yo soy casmeño de nacimiento, mi partida está en la Municipalidad Provincial de Casma. En primer lugar pues a todos los paisanos sentirnos orgullosos creo que de nuestra tierra porque representa el nacimiento de nosotros o haber vivido algunos años en Yaután sobre todo que acá en Yaután vivimos tranquilos. Aquí no hay ni escándalo ni nada por el estilo. Todos los actos por ejemplo de corrupción que había en el vaso de leche antes que llegáramos nosotros todo eso nosotros lo hemos solucionado y hasta el día de que era en el vaso de leche no tengo ni un solo problema. ni uno solo. ¿Por qué? Porque le estamos dando el producto que las madres merecen, que los niños merecen consumir. Y en todos los programas que estamos trabajando yo creo que estamos trabajando bien. No será digamos excelente pero sí es bueno. En ese caso los pobladores de Yaután que viven en Casma que siempre están viniendo y que agradezco porque siempre que me encuentro en la calle me felicitan por lo que estamos avanzando. Imagínense tenemos 10 calles pavimentadas 10 nuevas calles pavimentadas. Yo creo que es un gran avance este año vamos a hacer unos 2 o 3 más para ya dejar Yaután pues casi a un 100% la zona urbana pavimentada. Yo creo que el reconocimiento de la población es bastante. Recibo igual notificaciones por el Facebook por muchas redes sociales lo cual me llena de alegría. Yo creo que el reconocimiento de la población no tiene precio. para eso me han elegido y voy a estar pues hasta el 31 de diciembre trabajando arduamente porque esa es mi responsabilidad y es mi compromiso. Así que los paisanos de Yaután confíen en nuestra gestión que nosotros estamos trabajando bien y para las demás personas de repente escuchan por ahí algunas noticias del alcalde de Yaután yo no suelo salir mucho en prensa le agradezco por la entrevista porque yo estoy más abogado a mi trabajo. Yo no respondo ni a insultos ni a tonterías que a veces me dicen seguramente en algún programa por allá. La población que saque su cuenta pues yo respondo con obras. Yo respondo con trabajo y de eso me conoce mi pueblo. Por eso que nosotros hemos ganado tres elecciones aquí en Yaután. Por eso que el pueblo nos ha respaldado por nuestro trabajo y lo cual cada día lo estamos haciendo mejor. Cometemos errores lo vamos corrigiendo no respondemos a golpes bajos ni a insultos seguimos trabajando nosotros concentrados y el pueblo es al final el que saca sus conclusiones viendo el cambio viendo el gran cambio que nosotros hemos prometido y ofrecido y que Yaután creo yo se está viviendo. ¡Gracias!